Estas estupendas charlas que ha programado Atlantic Real Estate, el invitado casi que no necesita presentación, pero queríamos hacer una semblanza para él. Él es Fernando Aguerre, por supuesto, el gran embajador marplatense en todo el mundo, sin lugar a dudas. Sus logros, pero no solamente sus logros, sino su enorme capacidad para seguir sus sueños y para concretarlos nos enorgullecen a todos los que somos o nos sentimos marplatenses de alguna forma. Pero lo que más nos gusta de él es que siempre llevó por el mundo Mar del Plata como una gran bandera importante para él, tanto como el surf, cosa que, como ustedes saben, no es poca cosa, es central en su vida. Enamorado del mar con su hermano Santiago y su mamá Norma, en 1979 abrió una tienda de surf en nuestra ciudad, Alamoana Surf Shop, una marca también que nos gusta, que nos enorgullece y nos hace sentir en casa, cuando, por ejemplo, la vemos en Buenos Aires. Nos pone muy orgullosos. En el 84, después de recibirse de abogado, partió siguiendo su sueño de encontrarse con su hermano en California. Pocos meses después, cofundó RIF con su hermano, fue CEO y la convirtieron juntos en una marca líder de la cultura surf global y fue vendida en 2005. Siempre con Mar del Plata en la cabeza. Asimismo, presidió por años la Fundación Humanitaria de la Industria del Surf, enfocada en la búsqueda de fondos para apoyar a diferentes ONG vinculadas al mundo del surf. Siempre marcado por su romance con las olas, puso creatividad y trabajo de más de 20 años como presidente de la ISA, la Federación Mundial del Surf, hasta lograr convertir al surf en deporte olímpico. Nueve veces elegido presidente de la ISA, viajó por todos los continentes, pero nunca se alejó de su Mar del Plata querida, volviendo siempre, varias veces por año. De hecho, aún viviendo en California y cuando tuvo la posibilidad de comprar su primer inmueble, no lo hizo en su California adoptiva, sino que lo hizo Mar del Plata. Siempre enamorado de la zona sur, la zona con las mejores olas de la Argentina desde que surfea en 1971. Esa misma zona que siempre lo atrajo por su combinación de naturaleza, pequeñas playas de aguas limpias y atardeceres calmos. Allí está, allí se muestra, desde allí nos muestra y ha logrado que Chapadonal sea hoy el lugar más deseado por tantos argentinos. En su charla de hoy, eligiendo a Mar del Plata, también nos contará de su más reciente sueño, una ola muy especial. Bienvenido, Fernando. Bueno, el señor Sala quiere... Vos sos el dueño de la sala. No, no, no. Buenas tardes a todos. Perdón por la introducción, por la intromisión y espero que no te molestes, pero justo tengo acá mamá. La vi por acá. Levantá la mano, ahí está. Bueno, yo hoy sacaba cuentas cuando lo conocí a Fernando, a Fernando Aguerre, y lo conocí en octubre de 1993. Sumé, resté, son 30 años. Estamos por cumplir 30 años. Y de ese primer encuentro, que le podemos hacer una entrevista para la revista La Fuga, que era que estábamos arrancando, pasando un momento muy difícil, como editores, muy jovencitos y con poco conocimiento. Fernando, con mucha generosidad, dijo, ya era Fernando Aguerre, ya tenía RIF. Nos dio el espacio y el lugar y no me conocía. Y la verdad que nos recibió en su departamento, de lo cual yo quiero decir tres cositas. La primera es que, por supuesto, nos convidió un salamín y un pedazo de queso, estaba buenísimo. El segundo detalle es que en el ida y vuelta de las preguntas, y hablo 30 años atrás, Fernando, cuando empezamos a preguntar, él dijo que el surf a nivel mundial, lo dijo a nosotros en la entrevista, estaba para la grande liga, que le faltaba mucho al surf por crecer. Le faltaban muchas posibilidades. Incluso hicimos una semblanza con el tema del fútbol. Y casi sobre el final dijo, hasta podría ser un deporte olímpico. Esto lo dijo 30 años atrás. Cómo se le meten las cosas en la cabeza a Fernando y cómo el agua va sobre la piedra y consiguió de hacer del surf un deporte olímpico. La verdad que consiguió muchas cosas en su vida. Y lo que yo quiero decir, porque está mamá acá presente, es que en ese momento, como dije, la revista estaba empezando, la revista La Fuga, y estaba un momento muy, muy difícil, muy malo. Y cuando teníamos la entrevista, Fernando vio que habíamos charlado bastante. Me dice, che, ¿qué pasa? Le cuento, mirá, tenemos estos problemas. Y él me dijo, mirá, nunca la aflojes a un sueño. Nunca la aflojes que la vas a dar vuelta siempre. Así que, esto te lo quería decir, Fernando, porque yo salí de la entrevista, fui a ver a casa, estaba con mamá, y me vio llegar con otro semblante. Así que, gracias por estar acá. Y en nombre mío, y el de Poli, creo que está por acá también, nos sentimos muy contentos de que esté participando en esta charla. Muchas gracias. 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 Gracias a los dos. Bueno, siempre el arranque es medio duro, ¿no? Te pones agua, tratas de pensar en cosas fáciles, mirás la cara de la gente, alguien que te sonría, que te diré, bueno, ¿a dónde? Bueno, hablo con ese nada más, porque si hablas con un 200, 300, está muerto. Eso es como trato de intentarlo siempre. Y me gusta ponerme nervioso antes de cada charla, me gusta estar preocupado, si va a salir bien, si no va a salir bien, si voy a poder hablar desde el corazón, si voy a poder expresar lo que tengo, o de cuántas cosas me voy a olvidar, ¿no? Y por supuesto, no voy a olvidar un montón de cosas, pero es así. Gracias por invitarme. Tengo la vida cruzada por olas, ¿no? Del mar, olas de la vida, olas del amor, olas de tantas cosas. Así que este es un día también de olas. Y eligiendo a Mar del Plata, algunos nacieron, o nacimos en Mar del Plata, elegimos a Mar del Plata, otros nos despistamos, ¿no? Unos se fueron a estudiar a Buenos Aires y nunca volvieron, conocieron el amor en Buenos Aires, y el amor estaba allá y no volvieron. Tuvieron un trabajo en Córdoba o afuera, y ahora hay como un río de gente que se va, ¿no? Y cuando me preguntaron, Poli me preguntó, me dice, ¿qué le vas a poner de título? Estábamos texteando, y yo digo, yo qué sé, por elegir a Mar del Plata, que es más o menos en lo que estoy haciendo, elegir a Mar del Plata. Así que me parece que es bueno que charlemos y que le cuente, y comparte un poco algunas cosas que me pasaron. Y les... Y a nunca olvidarnos, que es lo que me dijo mi amigo Mario hace mucho tiempo, Mario Gemini, me dice que el mapa no es el territorio. Así que los planes son buenísimos, pero a veces los planes no los podemos manejar y el territorio marca la cancha con cosas imaginadas o cosas inesperadas. Mar del Plata es una ciudad increíble, yo tuve la suerte de nacer del lado de mi mamá, soy cuarta generación de marplatenses, del lado de mi padre, la primera, él no nació acá, es de campo, era de campo. Tal vez lo más, el sentimiento más choto que hay en la vida es ser huérfano. Así que yo no tengo ni padre ni madre, y decir, bueno, estoy grande, es lógico, pero igual se siente todos los días, ¿no? y soy un poco el eje de esos dos, de una madre de abuelos socialistas y anarquistas y un padre de generales de la patria, así que tengo los dos ejes cruzados, los ejes cartesianos. Mi vida empezó en la playa, y les voy a contar unas pocas fotitos para llegar a lo que quiero llegar. Y acá está el aparatito este que me pongo nervioso, mirarme a ver si es. Ahí está. Mi vida empezó en la playa, estoy con mi mamá, a pocas cuadras de acá, estamos en la punta de Playa Grande, no se ve por ahí por las imágenes, pero atrás, del lado izquierdo, está la torre de Eliott. Hice una foto muy linda, muy especial, porque yo la llevé, la foto más chiquita que yo tenía en la playa con mi mamá y mi hermano. Y durante muchos años era mi mamá y mi hermano. Mi madre era de playa, era de aguas abiertas, así que eso para nosotros era el camino al mar, venía de la mano de mi madre. Y mi padre que era de campo, no iba mucho a la playa, más bien le gustaba más la siesta, o ir al campo. Y uno llevaba al campo fin de semana por medio. Y hace cinco años, mi padre falleció hace cuatro, hace cinco, un día estábamos mirando fotos viejas y yo me daba cuenta que le pregunté una vez, hace un año antes, le pregunté, che, ¿y la muerte? Me dice, no sé dónde está, pero la bandera cuadros, sé que está cada vez más cerca, pero no la veo. Digo, bueno. Entonces, un día, de eso, me senté con él a mirar todas las fotos viejas y a preguntarle. Puse el grabador y escuchaba mientras mirábamos la foto. Y esta foto, le digo, qué buena foto, pero lástima que vos no venís a la plaza y todo eso. Y me dice, ¿cómo que no? Me dice, ¿quién te crees que sacó la foto? Así que la foto que durante muchos años, cincuenta y pico años de mi vida, la foto mía con mi hermano y mi mamá en la playa, que éramos el trío playero, la sacó mi padre, o sea que mi padre también estaba ahí, ¿no? Entonces, a veces lo maravilloso no se ve. En ese caso, para todo el mundo, es una foto de una madre con dos chicos. Y para mí es la foto de mi papá, sacó a mi mamá y a mi mamá, y a mi hermano y a mí. Y me emociona muy fácil, así que disculpen, pero vivo emocionado, así que va a tener que ser así. A veces me entrevistan por el paroanote, empiezo a llorar, y me dicen, ¿quieres que paremos? Y le digo, no, no, ahora no hay que apagar, hay que seguir. Nos llevaba a la plaza, era muy chiquito, así que, ¿se acuerdan cuando las temporadas eran diciembre, enero, febrero y marzo? No sé cómo carajo terminamos con esto de dos meses de vacaciones, eran cuatro, alguien nos robó dos meses de nuestra vida, nuestros chicos. Y la mayoría íbamos a, bueno, yo tuve la suerte de desgracia que iba a doble escolaridad, pero la mayoría, escolaridad es mañana o tarde, ¿no? A los pocos años de ir a la plaza, un día, teníamos barrenadores, y un día mi hermano me dice, che, vienen parados en tablas de surf, en esta mar del plata. Entonces fui, y vimos tipos parados con las tablas de surf, y al poco tiempo éramos surfistas, y ahí estoy, frente a la casa de mis padres, ¿no? Para el otro lado, ahí está, frente a la casa de mis padres, y en Garay y Mendoza con mi segunda tabla de surf y con un carrito para llevar la bicicleta, era un carrito inventado, con un triciclo para llevar la bicicleta, porque no tenías independencia, si esperabas que tu viejo te llevara a la playa, chao, había un auto por casa, no era como ahora que hay muchos autos, muchos baños, mucho de todo, era un auto, un baño, dos habitaciones. La felicidad es a veces inversamente proporcionada al tamaño, ¿no? A veces no, depende. Y al poco tiempo nos entusiasmamos, con el surf, empezamos a arreglar tablas y ya era mar de plata para nosotros, era otro lugar, era la playa, esa playa que uno iba a tomar sol, nosotros íbamos a jugar con las olas. Y a ver, me pasé de una y ahí estoy con mi mamá y mi hermano ya en un lugar que se llamaba La Moana, el primer surf shop. No teníamos plata, mi hermano y yo no teníamos nada, así que mi madre nos dio cheques, era abogado, de su cuenta de abogada me dice, dentro de 90 días hay que cubrirlo, así que empiecen a trabajar, a vender algo. Así que empezamos a fabricar ropa de surf, lo que teníamos que era ropa de hacer, camisas bollanas, comprábamos telas en el once, volvíamos, armábamos, costureras de barrio, todas esas cosas que suenan a fantasía pero que son así. Y no fue muy bien, también que al poco tiempo, eso es un año después, estamos, ven los hoteles de Chapadmaral atrás, las playas, no iba nadie a Chapadmaral, ir a Chapadmaral era como ir a la luna o como irse de vacaciones a pasar el día. Yo que se negocié, una cosa así, era una locura, imposible. Bueno, nosotros nos íbamos ahí sobre todo los domingos porque era playa sin nada, playa libre, había olas, había bosques, estacionabas el auto donde querías y faltaban dos semanas para que mi hermano se fuera. Esa fue la despedida, un domingo nos fuimos todos juntos a la playa a surfear y se fue. O sea que la sociedad con mi hermano y con mi mamá duró poquito, duró dos veranos. Estaba tan cansado del frío de los inviernos que se fue a dar una vuelta al mundo y llegó a California. Y yo me recibí de abogado y lo fui a visitar. Y ese es nuestro primer escritorio de RIF. Teníamos 4.000 dólares y no había plata para comprar el escritorio. Eso lo encontramos tirado en un callejón. Viste las calles de atrás, de las calles en Estados Unidos donde pasa el basurero la gente rica tira los muebles y los que no tenemos nada vamos a juntar muebles. Lo que hay ahí es para llevar o te lo ponen en la puerta de la casa. Y bueno, siempre cerca del mar viajando, conociendo paraísos, conociendo lugares increíbles, pero locamente volviendo todo el tiempo a Mar del Plata. Tres, cuatro veces por año. Encontramos una fábrica de sandales que fabricaba sandalas en Sao Paulo y en vez de ir a fabricar sandalas en la China venía a Sao Paulo y después era un vuelito de dos horas y estábamos en Mar del Plata. O sea que en el caso mío mi hermano hacía tres años y medio que se había ido y no había vuelto. En el caso mío yo a los cuatro o cinco meses no aguantaba más estar en California sin esto. Entonces me organicé para venir a Brasil y empezamos a fabricar los jotas en Brasil. Les empezamos a exportar a todo el mundo y cada vez que veníamos a Brasil la excusa era hay que ir a Mar del Plata. Así que veníamos a Mar del Plata y Riff se convertía en una marca global nos divertía mucho haciendo eso conocimos gente de dos lados pero lo que nos unía era esto. A ver ahí está los dos en la ola. Si ustedes fueran surfistas sabrían que yo estoy en el lugar equivocado porque mi hermano tiene la ola y yo me le tiré adelante pero también podría ser porque mi hermano es muy hábil que él se tiró atrás mío porque es mejor surfista que yo. Yo trabajo más y él disfruta más más inteligente obviamente el hermano menor pero más inteligente aprendo mucho de él no todo porque todavía sigo trabajando y él muy poco pero bueno nos dimos cuenta que el negocio estaba bueno que venir a Argentina estaba bueno y seguíamos viajando pero lo que más nos gustaba a todos nosotros era